... Javier Marín, muy buenas tardes. Muy buenas. Bienvenido. Buenas tardes. Porque en este caso hay que decir que es la primera vez que estás en el programa conmigo. Pues sí, la verdad. A la televisión habrá venido muchas veces. Pocas. Pocas. A ti sí te he visto muchísimas veces. Ah, bueno, eso está muy bien. Entonces ya, eso es perfecto. Encantada de conocerte. Igualmente. Si te parece, nos sentamos. Por favor. Bueno, pues tenemos muchas cosas que hablar. Buenas noches y sean bienvenidos a este programa que cada viernes compartimos con todos ustedes y en el que intentamos hablar un poquito de Benalmádena, en el que queremos que ustedes participen con nosotros. Que también puedan contarnos los problemas que tienen. ¿Qué es lo que les preocupa? Aportar ideas. ¿Por qué no? Porque todas las ideas son bienvenidas para que podamos hacer una Benalmádena mejor. Por eso tenemos un número de teléfono para que ustedes nos puedan llamar por teléfono y enviarnos un WhatsApp de esto con imagen, que ahora ya estamos muy modernos, tenemos WhatsApp con imagen y todas estas cosas. Pues ustedes nos llaman al 610-7802-74, 610-7802-74 y nos pueden enviar las propuestas que ustedes quieran, que después nosotros se las vamos a transmitir al alcalde, se las vamos a transmitir en este caso a Javier, al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Benalmádena y Consejal de Seguridad y Emergencia. Y por supuesto lo que queremos es que tengamos una Benalmádena realmente maravillosa. Javier, es lo que pretendemos. Me decía Javier, digo, ¿qué tal ha llevado el día Javier? Y me dice, bueno, pues sin parar, no me has parado. Y es que hay que trabajar mucho para un pueblo como Benalmádena. Es un pueblo muy, muy grande y tiene muchísimas necesidades y por eso hay que estar implicado pues 25 horas al día. Y el tema que tú llevas no es fácil, la seguridad es algo muy complicado. La seguridad ciudadana, sobre todo en un municipio como es el nuestro, tan de cara al turismo, que vendemos imagen más de lo que los vecinos creen. Hay que estar cuidando muchísimos detalles y la seguridad, el factor de seguridad es muy importante a la hora de fidelizar a nuestros clientes, a nuestros turistas. Por supuesto, porque y ahora más que nunca, en esta etapa en la que estamos viviendo, que vamos conociendo a través de los medios de comunicación, bueno, pues las cosas que pasan en otros lugares, el que una ciudad en que un pueblo sea seguro es lo que, digamos que ahora es casi el 70% para que alguien decida visitar ese lugar. Pues sí, cualquier familia, cualquier padre de familia lo primero que es, lo que se plantea, si se va de vacaciones, que esté su familia en un sitio, en un entorno seguro, no ponerlos en peligro. Y de eso es de lo que tratamos sobre todo en el área de seguridad. Pero más que eso, sobre todo en la prevención. Se previenen desde muchísimos puntos de vista, puntos de vista que, sobre todo en consonancia y participando todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado yendo al unísono, es como se va consiguiendo. Parece fácil, pero son muchísimos aspectos los que hay que limar, en los que hay que trabajar, sobre todo para que cuando vengan nuestros turistas se encuentren en un entorno seguro. Que además es de las cosas que más valoran nuestros visitantes, no solamente en Benalmádena, sino en toda la costa del Sol. Ayer fue el último día del verano. Hablábamos la semana pasada con el alcalde que ha sido un verano muy interesante para Benalmádena. Han venido muchos visitantes, muchos turistas y cuando se triplica o se extiende tantísimo la población de Benalmádena en el verano, conseguir que haya seguridad todavía es más complicado. No es lo mismo atender a un número de personas que triplicarlo, con lo cual es más complicado. Claro, ahí, para que todo el mundo, todos nuestros oyentes, se hagan una idea, tenemos dimensionada la policía para una población de entre los 50.000 habitantes, 40.000. De hecho, estamos viviendo durante todo el año 70.000. Hay veces que llegamos, otras que nos pasamos, pero en el mes de julio los datos de pernoctaciones, llegamos a 400.000 personas durmiendo en Benalmádena durante un mes. Y en la calle, durmiendo y en la calle. Sí, 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 claro. Que todo esto se van a la calle después. Se van a la calle, disfrutan, pasean, tienen problemas. Cuanto más personas hay, más problemas tenemos. Hay requerimientos. Ha habido días este verano que hemos llegado a las 400 llamadas y 400 y pico llamadas largas en la central de la Policía, en el CECOP de la policía local. Ahí se reciben llamadas desde una rotura de una tubería a unos malos tratos. El abanico, como podemos ver, es enorme. Y para eso hay que estar muy preparados y gracias a Dios que tenemos una plantilla que son muy, muy profesionales, muy comprometidos con su pueblo y gracias a eso sale el trabajo adelante. Y luego, vuelvo a reiterar, la colaboración que debe de primar entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la hora de proteger a la población. Vemos lo que ha sucedido en otras ciudades. Eso lo único que nos hace a nosotros es asegurarnos mucho más las medidas que tomamos. Puedo decir que a día de hoy, desde ayer, pues ya todos nuestros policías cuentan con chalecos antibalas. Faltaban 10 o 11 agentes. 10 o 11 agentes, que algunos de ellos, es porque no habían estado en su momento, estaban fuera, no estaban prestando servicio y se han vuelto a incorporar y ya todos tienen su chaleco antibalas. Y también hemos trabajado en aspectos de seguridad pasiva en zonas del municipio. Las personas que viven aquí verán que desde hace un par de años, cada vez que hay una aglomeración de personas, cualquier procesión, cabalgata, pues se instalan ciertas medidas, como es poner un camión de bomberos en mitad de una avenida, un camión de servicios operativos, un camión Cuba en una avenida. Y hay gente que se pregunta, ¿y esto qué queréis? ¿Enseñar los vehículos nuevos? Porque en bomberos tenemos vehículos nuevos, últimamente también. Y no es por eso, es sobre todo para impedir que haya, poner unas barreras que impidan el acceso a grandes aglomeraciones de personas. Con todo esto, con los últimos atentados, también hemos dado un paso más y hemos puesto, estamos instalando desde ayer, se están instalando, o mejor dicho, la mañana de hoy, ayer se recepcionaron y hoy se empezaron a instalar por los servicios operativos, volar dos móviles, retráctiles en varios puntos del municipio, y irán apareciendo, que la gente dirá, me imagino yo a mis paisanos, decir, hay un champiñón, y no son champiñones, están puestos de una forma bastante estudiada por parte de la jefatura de la policía local y también se ha consultado con el CNP, el Cuerpo Nacional de Policía. Unos champiñones de seguridad, que podemos llamar. Benditos, benditos champiñones, porque eso de verdad le dan una seguridad también al propio visitante. Claro que sí. Y ven que se toman medidas, aquí algunos de estos polardos estaban rotos por las formas de contratar del ayuntamiento, en la administración somos muy lentos, y lleva muchísimos procedimientos y al final lo teníamos previsto y había que sacarlo por emergencia después de los últimos atentados, y bueno, ya estamos disfrutando de ello, y es de lo que se trata, sobre todo estar a la última, siempre que se pueda, en cada una de las medidas. Javier, entiendo que si tuviéramos que hacer un balance de lo que ha sido en el aspecto de seguridad este verano, que como decía, concluía en el día de ayer, parece que estáis satisfechos, puesto que ha habido carencia de incidentes graves, no ha ocurrido nada destacable. Esa es la mejor noticia. Claro, efectivamente. Y es que son frases hechas, pero son muy importantes. Por supuesto. El que no haya, no hayan saltado noticias graves en relación a la seguridad, eso es... La mejor noticia, es que no haya noticias. Esa es la mejor estadística. Ayer finalizó el verano, estamos ya finalizando, también estamos trabajando en las estadísticas, pero algunos apuntes que también nos había hecho llegar el Cuerpo Nacional de Policía y los datos que nosotros tenemos, podemos decir que ha sido un verano para la cantidad de criaturas que hemos tenido aquí, de sobresaliente, no, de matrícula. Y esta matrícula se la merece sobre todo, sobre todo, el personal tan magnífico con el que se cuenta en la Policía Local, en las emergencias municipales, también en el Cuerpo de Bomberos y también los voluntarios de Protección Civil que en cada acto están. Estos son sinergias que van todas en una misma dirección y hay que estar aprovechándolas. Y digo yo, me hago una pregunta, Javier, hablando de esto, ¿cómo la paña hay? Porque entiendo que el presupuesto no subirá mucho y decimos que sube mucho el número de personas, pero estoy segura que el presupuesto no subirá mucho. Aquí yo sé que muchas personas dicen que el ayuntamiento está recaudando y es verdad. Bueno, esto también está muy bien. Estamos haciendo un trabajo, pero porque hay detrás hay un trabajo detrás bastante grande y el problema es el techo de gasto. El techo de gasto, y eso mi alcalde lo explica muy, muy, muy bien, nos impide la cantidad que estamos recaudando, reinvertirla sobre todo en los servicios públicos. Claro. Para un partido como el nuestro y los compañeros de la corporación que mandan junto a nosotros ahora mismo en el municipio, el reto más importante es conservar el servicio público y queremos dar un paso adelante en la calidad. Pero eso no es posible. Vamos teniendo un poquito más de dinero, pero eso remanente no lo podemos invertir en estos servicios públicos tan necesarios, tan necesaria la policía local. Claro. Si pasamos en invierno tenemos una policía que ya está sobredimensionada, la policía está sobredimensionada, no me faltan agentes. En verano este problema es exponencial. En el servicio de limpieza, los servicios operativos municipales, ahí también tenemos grandes problemas porque es que queremos avanzar pero no podemos. En bomberos, me faltan bomberos y no hay manera. Puedo adquirir los vehículos, pues por el tema de cómo controlar el déficit y demás, si puedo invertir, aparte los vehículos vienen por fondos UNESPA, que son fondos de las propias aseguradoras que revierten en el servicio de bomberos y me encuentro que tengo algunos días más vehículos que bomberos y eso es muy triste y los ayuntamientos sobre todo que vivimos de cara al turismo necesitamos que esos techos de gasto se aligieren un poco, nos dejen gastar algo más, si de verdad estamos teniendo un compromiso con lo que es la reducción del déficit y es aquí nuestro ayuntamiento lo estamos consiguiendo. Hemos disminuido en 35 millones de euros la deuda y eso cualquiera que lo diga, 35 millones en las antiguas pesetas son muchos millones y eso se lo explico muchas veces a mis padres porque me dicen ¿eso cuánto es? y trato de decírselo. Y esos son muchos, muchos millones, muchos millones que con el sacrificio de todo el mundo ¿cómo se logra disminuir esta deuda? Pues si estamos demostrando que sabemos hacer los deberes, permitanos por favor mejorar los servicios públicos si esto no es para que puedan decir que qué bueno es un concejal ni un alcalde esto es porque son necesidades del pueblo, del municipio y ahí estamos todo el equipo de gobierno vamos, ya digo, en una misma dirección para reducir este déficit y a ver si nos permiten el techo de gasto lo levantan un poco y nos permiten reinvertir el superávit en los servicios públicos municipales. Javier, hablabas del tema de los bomberos, es algo que tenéis muy presente en el equipo de gobierno que estáis trabajando, se acaban de comprar dos camiones, dos, bueno, no son camiones, ¿no? ¿Cómo son? ¿Tos más chicos o más? Bueno, para que todo el mundo nos entienda, son 4x4 estilo pica. Ah, bien, esto es, bueno. Y los camiones fueron hace unos meses y recibimos un camión. Ah, un camión. Bueno, pero estamos dotando al cuerpo de bomberos de las herramientas necesarias para que se pueda llevar a cabo la atención adecuada en los diferentes municipios, en los diferentes partes del municipio, pero además queréis hacer algo más en cuanto al parque de bomberos, ¿no? ¿Seguís trabajando para que el parque de bomberos sea mejor? Cuando llegamos en junio del 2015, llegamos al ayuntamiento, bueno, pues cada área se hace un estudio de las necesidades de que lo que hay, yo como enfermero, pues lo que hago es un diagnóstico. Ah, tú eres enfermero, Javier. Ah, muy bien. Sí, en lugar de un diagnóstico de enfermería, pues un diagnóstico de la situación. Claro. Pues con esa fórmula de trabajo se ven una serie de necesidades. En bomberos teníamos un problema de material, de vehículos, de personal, de instalaciones, pues empezamos a trabajar cómo solucionar estos aspectos. Sabíamos que una persona, si tiene muchos males, termina falleciendo. Claro que sí. Pues vamos por lo principal, en la UCI, ¿qué es lo que te ponen mejor? Lo que es el corazón, la circulación. Lo vital. Exacto. La excreción y poco más. Pues en bomberos lo que hicimos es, el gran problema que había, sobre todo era de material y la seguridad de los bomberos, y ahí eso son palabras mayores, y es lo primero que se empezó a cometer. Al mismo tiempo empezamos a intentar el tema del personal. Con la mala fortuna de que tuvimos la pérdida de dos bomberos que fallecieron, uno de ellos en acto de servicio. Eso nos hizo tener más carencias todavía, pero claro, volvemos de nuevo a lo que son los problemas que tuvo el ayuntamiento económico, que no podemos estar contratando a la ligera. Entonces, ha habido que dejar un año para estas dos suplencias cubrirlas, pero ya llevábamos cierto déficit de personal. En los próximos meses van a salir ocho plazas de bomberos, y mientras tanto vamos a cubrirlas con cuatro comisiones de servicio. Hemos hablado del material, del personal y los vehículos. Los vehículos, en verdad no entramos un vehículo nuevo desde hacía doce años, y no era un vehículo, como todo el mundo entiende, un gran coche de bomberos, era uno de los vehículos auxiliares. Las bombas urbanas ligeras, que es lo que todo el mundo entiende como un coche de bomberos con agua, pues uno tenía veinticinco años, otra había sido donada por Málaga. Cuando llego me encuentro una de estas bombas en Madrid, que se había mandado para arreglarle la bomba impulsora del agua sin consignación. Barbaridades. Y nunca había vuelto. Claro, y me encuentro con un camión y uno de prestadillo por parte del consorcio, que después el consorcio al mes me lo pide, me lo tiene que dejar Marbella, de locura. Pues bueno, con él entonces jefe me siento, esto hay que solucionarlo, y tiramos de los fondos UNESPA. Los fondos UNESPA son unos fondos de un 3% de cada una de las pólizas de seguro de nuestros vecinos, van en financia en el cuerpo de bomberos, para adquirir diversos tipos de materiales, siempre que no sean fungibles. También vale para el tema de las instalaciones. Y empezamos a trabajar en una serie de iniciativas que los propios bomberos les pedí por favor, hiciesen grupos de trabajo, ¿cómo solucionamos esto? Ustedes son los técnicos, díganme cuáles son sus carencias, tanto de material, tanto de vehículos y de instalaciones, porque ahora hablaremos de instalaciones. Y ellos me hicieron un análisis muy pormenorizado de qué hacía falta y cómo conseguirlo. Nos planteamos un calendario de inversiones por estos fondos, y primero llegó hace unos meses una bomba urbana ligera de 1.750 litros de capacidad, funciona a altas presiones y a bajas presiones. La gente, los que no comprenden mucho del tema, pues es algo tan sencillo como con más fuerza el agua o con menos fuerza, según el tipo de elemento que haya que apagar. Y este vehículo se dotó de la última tecnología en la extinción de incendios, también para el rescate. De hecho, este vehículo, las personas que han podido verlo ya en acción, despliega incluso unas luces LED para trabajar ante cualquier tipo de iluminación. Luego tiene también bombas de achique, trae también para el humo, incluso para los espumógenos que hay que echar en algunos sitios. O sea, que viene preparado. También viene preparado y ese vehículo es ahora mismo el pata negra del servicio. Seguimos también con el tema de las inversiones y vimos que los vehículos de apoyo, uno tenía 12 años y otro 15, son vehículos de transporte de personal y había que estar tirando de camiones grandes porque estaban ya los vehículos que no iban. El gasto que tiene mover un vehículo de estos es bastante grande y hay que movilizar a tres profesionales o cuatro, dependiendo del tipo de atención. Pues decidimos también comprar los dos 4x4, que es lo que ha llegado en estos días y se presentó la semana pasada. Las cabezas continúan pensando y Benalmádera tiene una parte rural, no es bastante extensa, pero sí es importante. Y queremos ahora, en cuanto a vehículos, mirando al futuro, lo que quisiéramos es adquirir una bomba urbana, una bomba rural, pero también que se dé lugar para el casco urbano con más de 3.500 litros que vaya sustituyendo a una de las bombas urbanas para poder acceder a los carriles. Pero eso vendrá un poco más adelante, porque entre medio también tenemos un proyecto muy, muy ilusionante que es un nuevo parque de bomberos. Hoy por hoy, nuestros bomberos están aquí, junto a estas instalaciones, donde están los servicios operativos, es un sitio donde entran y salen vehículos todo el día, no pueden realizar las prácticas, los logros que logran los bomberos a la hora de hacer las intervenciones es porque se pasan todo el día practicando, ensayando, cómo acometer este problema, eso sin unas instalaciones en condiciones deja mucho de desear. Hace unos meses veíamos a los bomberos que estaban frente a servicios sociales desmontando ahí un coche, pues lo que estaban haciendo es probando parte del material que había llegado, pero ellos tienen que entrenar. Pues aquí en estas instalaciones eso es imposible. Luego, donde ellos tienen que cohabitar 24 horas, no es de recibo que estén en esas instalaciones, y eso hay que apostar por ello. Por medio de los fondos UNESPA, que vemos en los próximos años, llegar a la construcción de un parque nuevo, para esto tenemos, vamos, todos los partidos del arco político de Bruna Madera vamos en la misma dirección, nos sentamos en una mesa y llegamos al acuerdo de que era necesario, todos los partidos quiero incidir en esto, la zona será la zona de Sant'Angelo, es donde estamos haciendo los estudios, y cuando en esta semana que viene vamos a instalar un cartel, un panel informativo, para que todo el mundo sepa que allí se va a instalar un parque de bomberos con orientación hacia el norte, para que los vecinos de la zona sur no tengan ningún tipo de molestia, y estamos en esos primeros estudios, que esperamos que dentro de unos años desemboquen en un parque nuevo, y es parte del compromiso y de las necesidades que los profesionales me manifestaron. Si eso también lo tenemos encauzado, ahora mismo el tema del personal, como bien he dicho anteriormente, para el año que viene saldrán, queremos que salgan ocho plazas, pero tenemos eso, nos asfixia un poco el control del déficit, y no podemos crecer tan rápido, y mientras tanto, pues como tenemos consignación, que es cuando uno tiene la hucha, tiene dinero destinado a algo, tenemos esa consignación y vamos a sacar cuatro comisiones de servicio para paliar un poco las necesidades que tienen los bomberos de Bruna Madera. ¿Sabes que te ves un apasionado, Javier? Le hablas las cosas con una pasión, y eso es maravilloso, porque es que a uno le gusta su trabajo, le gusta lo que está haciendo, y cuando uno hace las cosas haciéndolas con gusto, lógicamente le hace mucho mejor. Es que yo, hay muchas formas de decir las cosas, pero a mí, mi pueblo, es que me encanta. Es que son maravillosos. Mi padre, toda mi familia paterna, es de aquí, Es del pueblo. de Arroyo de la Miel, de toda la vida, mi abuelo nació aquí, después fue hacia el Calvario, volvió, tengo aquí muchísimas raíces, y bueno, yo, una de las cosas por las que entré en política, fue porque me dolía mucho la situación en la que estaba, Qué bonito. en la que estaba mi pueblo, y por eso estamos luchando, iniciamos un proyecto, un proyecto que estamos desarrollando ahora, y queremos llegar. Pero eso es maravilloso, o sea, que tú te introduzcas en la política, que está tan denostada en los últimos tiempos. Pero es que esto no es de ahora. Claro, por eso te digo que es como muy apasionante, ¿no? Dices, bueno, pues yo me voy a introducir en la política, no para ganar dinero, ni para que me conozcan la gente, ni nada, sino para trabajar por mi pueblo, porque quiero hacer un pueblo mejor. Es maravilloso. Yo sobre todo lo que me gustaría es que mis hijos puedan tener algo, con lo que yo disfruto muchísimo, y es el entorno. Yo he podido patear desde donde estamos ahora mismo. Y que diga, mi padre ha puesto ahí un granito de arena por lo menos. Yo había algo, mi padre ayudó cuando se construyó el antiguo cementerio, mi padre era un niño, y eso se hizo en el año 56. Mi padre, yo me he criado en Calle Alondra, en los pisos del cura, y él siempre me decía, allí le llevaba yo a los hombres que trabajaban, le llevaba la comida y demás, no vea, claro, mi padre vivía en la parte baja de Arroyo de la Miel, por la zona donde está el instituto Alvaitar, aquí de un frente del jardín, y claro, era un niño pequeño, y eso lo hacía mi padre con 10 o 11 años, mientras guardaba cochinos, y él siempre me decía, pues yo desde tal lado iba, y yo lo veía desde allí y decía, eso de pequeño, no vea mi padre, hay que ver lo que ha hecho mi padre, y yo disfrutaba de todo lo que veía, pero claro, vas creciendo, y esto ha ido creciendo de una forma muy desordenada, y a mí, a las generaciones que vengan, me gustaría dejarle algo con lo que yo viví, y sobre todo la sierra, yo le han dado mucho, me gusta mucho, mi padre me ha enseñado a quererla, y me gustaría que mis hijos, mis nietos, pues tuvieran algo con lo que yo he disfrutado muchísimo, y eso es uno de los retos personales, por los que uno dice, me voy a meter en política, me voy a remangar, y quien no entra en el fondo de los problemas, nunca podrá solucionarlo, y para eso hay que remangarse, y trabajar, y tener ilusión por lo que uno está haciendo, y marcarse retos, y decir, bueno, pues yo esto lo quiero dejar, para que mis hijos sepan, que hizo su padre en un día, eso es muy bonito, me gusta Javier eso, bueno, hemos salido a la calle, ya que hablamos de la calle, de ciudadanos, y de la gente de Beral Madena, para hacerle una pregunta también, a los ciudadanos, en este caso le hemos preguntado, si estarían de acuerdo con aumentar, la cuantía de las sanciones, por incumplimiento, como por ejemplo, de la basura, de no llevar la basura, adecuadamente a su sitio, o por no recoger la S de las mascotas, cuando vamos por la calle, ¿estarían de acuerdo con que esas sanciones fueran más altas? Endurecer un poquito más las medidas que se están tomando, ya con multa, o tomar otra medida que ya se determinara, pero yo lo creo así, porque últimamente otra vez, como que está decayendo, no se cumple, más yo, que vivo en una barriada, arriba en Santa Ángelo, y no se está cumpliendo para nada, y soy propietaria de un perro. Hombre, todo lo que sea civismo, está muy bien, o sea, que todo lo que sea que la gente sea cívica, me parece bien. No, aquí desde luego, en esta plaza, no lo cumple nadie, cacas de perro, cada metro y medio. ¿Qué opinión? Pues que tendría que estar más castigado. Bueno, yo sí, pero que la multa económica, que les dolera, porque yo tengo perro, pero claro, todos tenemos nuestra responsabilidad, y aquí hay muchas zonas, que da pena verlas, esto porque no recogen nada. Yo sí, yo lo endurecería. La gente va a su bola, pero bueno, lo del horario de la basura es relativo, porque bueno, si trabajas y tal, pues más o menos vas apañándote con tus horarios, pero lo de los perros y las mascotas, sí, lo de los perros y las mascotas, me parece increíble, porque hay zonas que de verdad del arroyo, que no se puede andar. Pues la verdad que sí, estaría bien tener unos horarios distintos para esto, pero es que aquí, el tema de la basura, yo he visto muchas veces que el contenedor se ha llegado a llenar en varios días, que no han venido ni a recoger ni nada, y teniendo la, teniendo, es que a ver, si están durante dos días sin recoger la basura, ya da igual a la hora que tú lo eches, ¿no? Creo yo. Y si está así el pueblo, que está más de una vez de esta forma, pues yo no sé qué decirte, estaría bien tener un horario, pero si no lo aplican, ¿qué quiere que te diga en ese aspecto? La hece de los perros, sí, porque no, por ejemplo, yo me siento en un banco, al lado hay una caca, y es que huele, y digamos que no agrada estar en un banco con una mierda al lado, o no se cumple, aquí en los pueblos, en Málaga ya se ha hecho, en los pueblos todavía no se ha hecho eso de que vayan a recoger la queaca, la analicen, por un aspecto está bien, pero mira, también los caballos de los policías, que a la hora de que hay una romería, una feria o barco, se pasean y te dejan ahí un buen tropezón en el suelo, y después llegas tú y lo pisas, y que no pasa nada, con los perros debería ser igual, tanto con los perros como con los caballos, yo creo yo. Pues la verdad que yo lo veo mala afluencia, aparte de lo que se perjudica a nuestro ambiente, porque no es más la norma, hay que respetarla, por eso está hecha, entonces si yo te veo, a ti está tirando las cosas, entonces yo haría igual, entonces seguimos siendo siempre en el mismo ambiente, y me gustaría que todo el mundo cumpliera con su cosa, porque simplemente son un detalle, tú coges una cosa y lo tiras ahí, que no te cuesta nada, y hay gente que pasa, porque hay gente para que lo haga, hay que ofrecer un trabajo para esa gente, para que se lo hace, entonces pensamos aquí no que llegamos a ningún lado, y de hecho así vamos. Que está malamente, porque había que recoger un poquito la porquería de los perros y todas esas cosas, y estáis un poquito abandonado, o ponerle una cota a los perros más caras, que le hace falta al ayuntamiento, al ayuntamiento le hace falta dinero, no para eso, bueno, porque pongan, que le pongan una renta a los perros, a los perros no, a los dueños, porque es que hay ahí, hay que ver lo de perros que hay, y yo me he dado cuenta, de que va uno andando, y va un perro y una mujer, un hombre con él, y empieza el perro a hacer su necesidad, porque es normal, el perro no tiene, y la persona ha mirado a los lados, que no hay nadie, sigue, y ahí se queda la mierda, no, hay que vigilar un poquito mejor, una persona, un policía, vestido de paisano, dando vueltas, ya ganaría, es una, muy bien. Eso es un problema de educación, endurecer las perros, lo que hay que enseñar a los niños desde pequeños, a ser más sociables. Pues sí, yo creo que este último señor, tenía mucho Javier, es un problema de educación, hay que enseñar a los niños desde pequeñitos. El arbolito, desde chiquitos, eso es así. No puedo estar más de acuerdo con este último vecino, porque el tema de las sanciones, es algo, es impopular. Claro. Pero bueno, que esa no es la problemática con la que nos enfrentamos, no es la impopularidad, es dificultades que pueden tener personas, a la hora de pagar la sanción, pero luego, aquí hemos visto que todo el mundo dice, vamos a endurecerla. Sí, sí, todo el mundo... Yo invitaría a muchos de estos vecinos, a que me acompañaran, claro, a decírselo, no, no, dos días, y verán las llamadas que hay, cómo se pueden poner 300 euros por esto, o 80 por darle de comer a un gato. Claro. Las sanciones son las que son, nosotros no nos planteamos ni subirlas, ni bajarlas, en cuanto al tema del control de las heces de perro, si iniciamos ya un procedimiento para analizarla, se puso en una ordenanza, y ahora estamos desarrollando el sistema, y cómo se va a hacer para el próximo presupuesto, hemos trabajado, mi compañera, mi compañera, mi compañera Alicia Ladaga, ha trabajado de lo lindo, como diría ella, para poder implementar estos análisis, y se hará. En cuanto a la policía, decía aquí el vecino más mayor. los caballos, uno hablaba de los caballos, no hay caballos, ¿no? No, la policía local de Bernadena, ya no tiene caballo, eso era en otra época. Hace 10, 12 años, creo que en el 2006, 2007, ya desapareció, desapareció el servicio de la policía a caballo, la policía local. Sí queda alguna reminiscencia por allí, por la jefatura, queda un abrevadero, que queremos también retirarlo, para tener un espacio más amplio, pero eso ya no se hace. Así que le pido al vecino, que si ve un policía a caballo... Que no es de aquí. No, que me lo diga. Ha cogido un caballo suyo. O es alguno que viene de otro municipio vecino, no sé. Hablaba este último señor también mayor de tasa, de imponer una, implantar una tasa. Esto habría que debatirlo, habría que analizarlo. Aquí hay opiniones, pues como los colores, como... Hombre, el que tenga una mascota no va a querer pagar la tasa, está claro. El que no la tiene dice, pues que pague. Que lo pague. Esto al final, es como ha dicho el último vecino, de educar a las personas. Claro. Para eso, la unidad Delta, que se creó hace poca fecha, en la policía local, va haciendo un trabajo que es de concienciación a los vecinos. Ah, bien. Y seguidamente, si ven que hay vecinos reincidentes, hay zonas donde, después de estar dos semanas hablando con las personas que depositan basuras cuando no deben, ponen restos de poda, si no funcionan, pues están empezando a sancionar. La sanción, creemos nosotros, que debe ser lo último, pero cuando hay que ponerla, se ponen sin ningún tipo de contemplaciones. El centro del municipio, igual que la zona de la costa, debe ser lo que mejor imagen presente hacia nuestro turista. Claro. No es de recibo que se limpien las aceras y a la mañana siguiente aparezca un reguero tan mono, así, de alguien que ha ido con su basura. Hasta la puerta de un negocio, eso no queda más remedio y con todo el dolor de nuestro corazón de tener que sancionarlo. Porque, sobre todo creemos que el resto de vecinos empezarán a, cuando empiecen a sonar, porque el trámite de una sanción no es como en tráfico, que si te saltas un semáforo en 20 días tienes el papelito, no, cuando son ordenanzas municipales es mucho más garantista el procedimiento y te puede tardar varios meses en llegar la papeleta, que es la comunicación, del inicio, del expediente, sancionador, se te da audiencia y se demora mucho hasta que no te rasquen el bolsillo. Con lo cual, aquello que se escuchaba mucho de acción-reacción queda muy dilatado y después por las propias garantías que tienen los procesos administrativos de los ayuntamientos. Claro. Por cierto, hablando del tema de las sanciones, de la policía, parece que el modelo de policía que persigue el equipo de gobierno no es el mismo que quiere la oposición, parece que el PP quiere un modelo de policía-policía, digamos, y el modelo que vosotros queréis implantar es diferente. Sí, bueno, diferente. Esto yo me imagino que es como a la hora de hacer un presupuesto. ¿Cómo se ve si el gobierno es más de centro, más de izquierda, más de derecha? En los presupuestos. Pues en la policía. Yo creo que un tanto de lo mismo. Nosotros apostamos a nuestra llegada por una policía de proximidad, cercana, de cercanía, que sea un poco la imagen que teníamos del policía antiguo que estaba en la puerta del colegio, que tú lo conocías, que todo el día te saludaba, el policía que ayuda, más que... Te daba la collejilla, te decía algo y te conocía y era parte del municipio. Y ese es el modelo que queremos nosotros en nuestra policía, querer este modelo en una plantilla de más de 130 gente es difícil. Claro. Pero dentro de las posibilidades huimos un poco de la policía más enfocada hacia la seguridad ciudadana, que también es importante y también la contemplamos. Pero también hay que ver las ordenanzas municipales, el tráfico, que son también competencias propias de las policías locales. En esto, pues el Partido Popular, pues me imagino que ellos tendrán en su imaginario propio unas ideas que son tan lícitas como las mías. Nosotros creemos que la policía debería ir en ese sentido. Si ellos creen que tienen que ir en otros, pues yo estoy siempre dispuesto a escuchar para mejorar, pero siempre en ese modelo que es el que fijamos el equipo de gobierno. Y en eso es lo que estamos trabajando todos los días. ¿Qué es mejorable? Pues como todo. Pero la forma también por la indiosincrasión en nuestro municipio, por las problemáticas. Yo creo que vamos en la buena senda y ya se ha visto lo que quieren nuestros vecinos también. En la propia entrevista, el tema de las sanciones por los excrementos, basura, pues ahí es donde hay que estar. Hay que incidir. Pero sobre todo desde la... enseñando a los ciudadanos un comportamiento ejemplar y que la multa sea solamente algo ejemplarizante. No puede ser todo el día la multa porque si no, eso no... Yo creo que no hace... Porque tarda mucho en llegar. Claro. Y no es porque queramos nosotros. El procedimiento dura lo que dura. Y si fuese en las multas mucho más rápido el trámite, pues a lo mejor sí podría ser más terapéutico. Pero yo creo que esa no es la solución. Y la solución es, como ha dicho el último vecino, la educación de todas las personas y el arbolito desde chiquitito. Está claro. Que por cierto, les recordamos que si ustedes quieren participar con nosotros y quieren hacerle alguna pregunta al alcalde cuando esté con nosotros, a Javier en este caso, lo pueden hacer a través de un teléfono, mandarnos un whatsapp al 610-7802-74, 610-7802-74 y ustedes nos pueden hacer propuestas. Ustedes nos pueden decir qué quieren que hablemos en el programa, de qué temas le gustaría tratar, qué le preocupa de Benalmádena. Bueno, pues ayúdenos, ayúdenos un poquito también a compartir con ustedes los problemas de Benalmádena y sobre todo a que estos señores que se sientan aquí les dé solución, porque de eso les trata, Javier. Hombre. ¿Verdad? Que para eso estáis. Es que si no, para eso nos quedaremos en nuestras casas. Claro. Sobre todo el reto diario es que es apasionante, te levantas por la mañana y... Y hay tantas cosas que hacer. Tienes fijada, te fijas una agenda, te fijas unas reuniones, pero a mitad de la mañana pues la vorágine de la gestión, eso ha saltado por los aires y ha surgido un problema, hay algo que hay que solucionar y bueno, y todos los días es algo nuevo y eso es... Bueno, eso es que el municipio está vivo. Claro que sí. Eso también es importante. Y eso te da una... Te da a la vez una ilusión, te da una forma de ver las cosas que no era ni muchísimo menos ver las cosas cuando te dejes la política a como las veías antes. Eso vamos, por descontado porque es que gestionar un municipio de las características de Brana Madena es muy, muy especial y cuando hablo con compañeros de otras localidades más tranquilas o más grandes pero con una indiosincrasia diferente me doy cuenta del trabajazo que tenemos aquí todavía por realizar. Claro que sí. Y además un municipio que tiene diferentes núcleos está Benalmadena Pueblo, está el Arroyo de la Miel, Benalmadena Costa, o sea que son muchos núcleos diferentes y entiendo que con población muy diferente también. Benalmadena Costa tendrá más visitantes, más turistas, Benalmadena Pueblo es más común pueblo, entonces también son diferentes formas de tratar los temas. Se tiende mucho a estereotipar cómo es la persona, el vecino de Benalmadena Pueblo, cómo es el vecino del Arroyo y cómo es el de la Costa, pero yo creo que quien pretenda eso está un poco equivocado. Benalmadena Pueblo en los últimos años han llegado a vivir pues porque hubo una serie de construcciones en la zona, sobre todo desde el pueblo hasta Liguerón, de crecimiento, de desarrollo urbanístico y eso le ha dado al pueblo que entren personas nuevas, van más niños al colegio de Oaxacalanda, los colegios es siempre de donde salen todos los movimientos que ciudadanos pues porque se ve mucha gente y el pueblo en ese sentido yo no le veo mucha diferencia al Arroyo. Hay personas pues que quieren encasillarles con no sé por qué a los vecinos de Benalmadena son de una manera, los del Arroyo de otra, los de Benalmadena costa hay más turismo, gente que viene de fuera pues no, pues porque mi madre no hace en Granada y yo vivo en el Arroyo y no en la costa y como eso pues todo en el pueblo te encuentras familia pues que a lo mejor el padre vienen todos del pueblo y la madre viene pues desde no sé pues de Archidona o de cualquier pueblo que eso estereotipa a las personas según el sitio donde vivan yo creo que no. Lo que sí es la imagen que tiene cada uno de los núcleos eso sí que lo compro yo. Benalmadena pueblo tiene un entorno impresionante tiene unas posibilidades de desarrollo como típico pueblo andaluz que ha sabido conservar sus tradiciones su forma de comportamiento y de pensar y de celebrar desde la Semana Santa que es preciosa la Feria de Agosto de la Virgen de la Cruz que es impresionante tiene una forma que eso en Benalmadena pueblo se vive de una manera diferente a como se vive en el arroyo la tradición la tradición pero porque es eso es una tradición claro Benalmadena pueblo ha sido un núcleo urbano desde hace muchísimos años y arroyo de la miel pues mi padre me cuenta que en los años 50 pues había 60 y tantas viviendas incluso me las enumera una a una pues claro algo hay que ha ido cambiando arroyo de la miel se ha ido desarrollando se ha ido desarrollando hay que estar echando un cable para que las tradiciones se vayan asentando que aunque crea la gente que no también hay tradiciones claro en el arroyo de la miel la fiesta de los juas es una fiesta que se celebra en el arroyo de la miel desde tiempo muy anterior a los años 60 o 80 que es cuando todo el mundo veía ya que se celebraban los juas San Juan se celebraba desde hace muchos años y hay que echarle una mano también a las asociaciones que quieren que estas tradiciones se asienten y Benalmadena costa pues creo que casi todo el municipio tiene una relación directa con la costa si no es porque trabajas en la costa es porque tu empresa le hace servicios a la costa si no es porque tu hermano trabaja para un negocio en la costa la costa yo creo que es el buque insignia del municipio hay que desarrollar lo que es sobre todo la imagen que damos hacia el turismo como dice muchas veces nuestro alcalde para renovarla para que todo el mundo sienta que hay un atractivo y luego que esa ayude a que la marca Benalmadena junto con los parques de atracciones que tengamos que tenemos sea un destino único y que todo el mundo todo el mundo venga y contando con esos tres núcleos pero que son tres núcleos que yo me siento tan a gusto tanto en el pueblo que voy de forma así desde que tenía ocho años voy a Benalmadena a pueblo casi toda la semana y a la costa pues lo mismo yo no yo personalmente no entiendo muchas veces eso de estereotipar a las personas del pueblo o de la costa o del arroyo no lo entiendo lo que sí las tradiciones son muy diferentes y hay que mantenerlas y apoyarlas bueno Javier porque se nos ha ido el tiempo de las manos como el que nos quiere la cosa ya se nos ha pasado el tiempo pues yo estoy muy a gusto estaríamos aquí hablando toda la tarde pero se nos va el tiempo pero a buen seguro que tendremos la ocasión de poder hablar en más ocasiones de ya veo tu municipio que te apasiona muchísimo y que te veo encantado de trabajar por tu pueblo y eso y eso es maravilloso el que lo muestre de esa forma con esa pasión pues sí ese es el light mode que todas las mañanas cuando suena el despertador a las seis de la mañana pues cuando pues lo que te ayuda a levantarte es eso es de ilusión por hacer las cosas es mejorar lo que el día anterior se te quedó se te olvidó o mejorar lo que cuando estabas durmiendo has pensado algo y te has levantado lo has anotado yo tengo para poner notillas y te despierta la nota muchas veces en la oscuridad pero por la mañana y te dicen pues esto intentas ir desarrollándolo pero siempre desde un sentido de la responsabilidad y teniendo muy claro cuáles son las necesidades del municipio todas las conocemos y para eso tenemos que trabajar en una misma sinergia no solamente el equipo de gobierno sino todos los partidos que están en el con representación municipal y todos y cada uno de los habitantes de nuestro municipio para hacer un un pueblo una ciudad mucho más más importante con mejores recursos y en el que todos estemos lo más a gusto posible pues encantada de hablar contigo y lo dicho en otra ocasión tendremos tiempo de seguir hablando de Benalmádena gracias por estar con nosotros a vosotros por la invitación y a ustedes ya lo saben la semana que viene volvemos a estar con ustedes volveremos a estar con el alcalde con un representante del municipio de Benalmádena para seguir hablando de Benalmádena y de sus necesidades y ya lo saben si quieren aportar algo a nuestro programa si quieren contarnos algo lo pueden hacer a través del 610 7802 274 ese es el teléfono eso es un whatsapp donde ustedes se pueden poner en contacto con nosotros la semana que viene les esperamos nuevamente hasta entonces que sean felices ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.